Si es noticia, aquí te lo contamos. El Ministerio Público investigará cuentas de familiares de jugadores sancionados por Amaño. El juzgado quinto penal autorizó al Ministerio Público el acceso a las cuentas bancarias de familiares de tres jugadores de fútbol profesional sancionados por el caso de Amaño de partidos. El ente investigador a los estados de cuentas, cheques y depósitos monetarios de fechas desde el 1 de enero del 2010 hasta el 30 de agosto del 2012, uno de los afectados se mostró satisfecho ya que con dichas investigaciones se aclararía su situación. Construirá un periférico interno que conectará a cuatro departamentos. Los trabajos para la construcción de un circuito periférico que conecte cuatro departamentos arranca este viernes en el municipio de San Juan, Zacatepeque. Este conectará a San Juan, Zacatepeque con Pachalum, el Quiche y el presidente Otto Pérez Morina explicó que se busca la interconexión de Guatemala, Quiche y el que conectará a Baja Verapaz y este con Chimaltenango. Son rutas alternativas hacia aldeas y caceríos. El periférico tendrá un costo total de 150 millones, aseguró el presidente. Los vecinos del sector de Tres Sabanas piden ayuda para habilitar unas canchas de básquetbol que se están arruinando por falta de uso. Estas fueron depositadas en el lugar hace un par de años y ya nunca construyeron el lugar donde se instalarían. Los vecinos temen que éstas se arruinen por estar a la intemperie y que esperan que la municipalidad de Chinautra les construya una cancha. Buen día, ¿cuál es su nombre? Silvestre Flores Vázquez. Cuénteme don Silvestre. Sí. ¿Usted es de aquí de Tres Sabanas? De aquí de Tres Sabanas, sí. Cuénteme, ¿cuánto tiempo tienen ya de tener el campo? Al campo, pues, ya ratitos, pero en este año se comenzó a jugar porque como está dañadito, va medio plano, hay que aplanarlo, necesitamos aplanarlo más para que los muchachos no se golpeen, hay que estén más... Ajá. ...que estén más... ...que estén más... ...que estén más... Perfecto. Vamos a aprovechar, enviarle el mensaje al señor alcalde para que colabore con la nivelación del campo. Sí. ¿Habrá alguna... una idea de cuánto... cuánto tiempo de maquinaria se necesitará para nivelar eso? Yo pienso que... es a nivelar en unos tres días, digo yo. ¿Unos tres días de máquina? Sí. Perfecto. Y unas caminadas de selecto, vamos a... Unas caminadas de selecto, porque el selecto es más suave y se nivelan los hoyos, va todo esto de aquí a este lado. Perfecto, vamos a... vamos a pasar a ir mensaje. Buen día, ¿cuál es su nombre? Rigoberto López. ¿Qué tal? Dígame, ¿qué se dedica? A la piñería. Hola, pues. Cuénteme, ¿qué piensa usted de... que esté... eso ahí dañándose y que no le den uso? Ah, pues la verdad de que sería de que... de que darle un buen uso para... para recreación de los jóvenes y de los niños, para que estén... ellos no meterse en lo que son las drogas, en vicios, en cualquier cosa, sino que ocupen su... su tiempo en algo creativo, va. Perfecto. Para que ellos realmente se desenvuelvan y también tengan un lugar donde desenvolverse y cómo salir adelante sanamente, va, recreándose. ¿En qué campo estamos? Estamos en el campo de Altía Tres Sabanas, frente al Instituto... Instituto de Municipio de Chinau, claro. Muy bien. Cuénteme, me dice que tienen un equipo... Sí. Que no tiene uniformes. Ajá, exacto. Es un equipo de unos jóvenes que se empiezan a formar. Ahorita no es un equipo... ¿Vas a ir abajo, qué bien? ¿Vas a ir abajo? Pero ahorita uno de los patogos empezó a formar un equipo y ellos no cuentan con los recursos, ¿verdad? Porque son estudiantes, algunos que, pues, van a ayudar a sus padres a trabajar y todo. Son descasos, para decirlo así, son descasos recursos, ¿verdad? Ajá. Entonces, quisiera, si hubiera alguna institución o alguien que le pudiera echar un uniforme con un hijo, pues, se les agradecería, ¿verdad? Muy bien. Cuénteme, ¿dónde le pueden localizar? Sí, acá en el campo, todos me conocen. El equipo se llama Deportivo La Cruz. Al final de Aldea Tres Sabanas o cualquier persona pueden informar sobre mi persona. Perfecto. ¿Algún número telefónico donde le pueden llamar? Sí. ¿Cuál es tu número, mijo? Este es uno de los patogos. ¿55? 56-42-01-29. Vecinos también aprovecharon nuestras cámaras para solicitar que se aplane el campo de fútbol, pues, temen lesiones en sus deportistas.